Efectivamente nos encontramos ahora en el cuartel de la PDI de San Antonio para conversar con el subprefecto Mario Loyola sobre la aplicación del plan Arenas Doradas y las estadísticas de estos primeros días con esta estrategia ya funcionando en nuestra zona. ¿Cómo está, subprefecto? Gracias por conversar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿cómo ha estado funcionando la aplicación del plan Arenas Doradas aquí en San Antonio? Bueno, después de la vuelta en marcha, hace una semana atrás, hemos tenido un resultado, yo diría, óptimo. Considerando que actualmente el número de detenidos, en una semana de que se inició este plan, actualmente llevamos 99 detenidos. Lo que comparaba al año pasado, en que durante el periodo completo de 15 días, hubo 87, nosotros ya tenemos, estamos sobre el 13% en cuanto a cantidad de detenidos. Ya son 99 detenidos, ¿en qué periodo, señor profesor? En la semana que va de corrida del plan Arenas Doradas, del día 2 de enero. Ahora bien, tenemos detenidos por delitos flagrantes, una cantidad considerable, principalmente por delitos de robo por sorpresa. Tenemos infracción a la ley de providencia intelectual, por el tema de infracción a la ley 20.000 de drogas, y también tenemos, cabe destacar, unos detenidos por la infracción a la ley de extranjería. En este caso fue un ofracción que fue difundido también por este canal. De hecho, un gran porcentaje de nuestros resultados se ven a la cooperación que tenemos de parte de la comunidad. Acercarse a los funcionarios que andan con los detenidos nuestros, a las avanzadas que están, que los alcaldes se han encargado de difundir las direcciones, y hacer las denuncias, ya sea en forma anónima, como lo estiven conveniente. Nosotros siempre estamos dispuestos a acogerla y hacer un trabajo que corresponda, siempre se trata de una denuncia seria, por supuesto. Al trabajo de resguardo, de vigilancia que se realiza con estos patrullajes permanentes de la avanzada de los balnearios de la zona, me imagino que también hay trabajo de inteligencia que se está realizando, aprovechando las brigadas especializadas que están en el verano. Efectivamente. Bueno, estos resultados se deben principalmente a que los jefes de avanzada, de acuerdo a las instrucciones que se les dieron, han focalizado, de acuerdo a un estudio previo, han focalizado los servicios en determinadas áreas, a determinadas horas. Y por lo tanto hemos tenido como resultado que ya tenemos, como les dije anteriormente, un 13% más en cuanto al número detenido. Del total, 15 días estamos hablando del año pasado, ya hemos superado esa cifra. Y en términos generales, ¿cuáles son los recursos logísticos y humanos con que cuenta la PDI para hacer frente a esta temporada estival en la zona? Actualmente son 104 funcionarios, detectives, hombres y mujeres, son especialistas en investigación en diversos tipos de delitos, drogas, homicidios, delito económico. Aparte de eso tenemos vehículos adecuados, la cantidad no la tengo precisamente, pero esta es la cantidad adecuada para conseguir... ¿Con ciertos funcionarios están con su debido equipamiento y también vehículos asociados, me imagino, para poder desempeñar mejor el trabajo? Efectivamente, efectivamente. Cada uno tiene su maletín de sitio de suceso para concurrir a sitio de suceso. Está también apoyado por guías canino, con sus respectivos ejemplares, motonetas. Y bueno, el sistema de consulta por vía Huawei, que es bastante efectivo en esta zona para efectuar las consultas en el momento desde los vehículos y descartar las personas con antecedentes que tengan cargos pendientes. Bueno, sabemos que también es parte de la estrategia policial, digamos, la investigación que se pueda realizar, pero solo como dato general se va a contar también en algún momento con el apoyo del helicóptero institucional para los operativos acá en la zona? Sí, efectivamente. Estamos esperando las condiciones para que se haga un recorrido por la zona, principalmente para la ubicación de plantaciones de marihuana, igual que todos los años. Y en caso que se requiera por alguna otra situación que se nos aparezca, también está disponible. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a usted. Ahí está entonces el subprefecto Mario Loyola, jefe de la PDI en la provincia de San Antonio, entregando los antecedentes sobre la primera semana de funcionamiento del plan Arenas Doradas, la estrategia policial que todos los años implementa la Policía de Investigaciones de Chile en los balnearios de la provincia de San Antonio. 99 detenidos en los primeros días de este verano 2009, 47 por delitos flagrantes y destacan, digamos, los procedimientos policiales por infracción a la ley 20.000 sobre el que sanciona el tráfico y consumo de drogas y también algunos robos por sorpresa, que son delitos de alta connotación pública y desde luego entonces demuestra esto que la estrategia policial está funcionando. Dejamos hasta acá con la cámara de Manuel Caballero desde el cuartel de la PDI de San Antonio. Seguimos en el estudio con más noticias. Adelante.